Esta vez vamos a cocinar algo rapidito Y con lo que tenemos a la mano Una paella Y esta vez lo vamos a hacer con Pechuga de pollo Vamos a dorar La pechuga Algo sencillito Estoy recordándole siempre Que la cocina es un arte A veces sabemos personas que decimos Así no es Si todos los artistas pintaran de la misma manera No tuviera sentido Usted en la cocina debe ser creativo Y aquí tenemos ya de la vista el pollo La tortuga de pollo Vamos a hacerla a un lado Vamos a agregarle cebolla Ya tenía todo listo Todo preparado Para que fuera rápido Que se transparente la cebolla Ya está listo Vamos a agregarle el ajo Que ya pues termina listo también Y apenas hemos empezado a hacer la paella Y ya huele rico Yo simplemente no me voy a atrever a decirles De esta manera es que se hace Yo simplemente le estoy mostrando una manera de hacerlo Usted puede hacerlo Como usted lo quiera Simplemente le estoy abriendo la imaginación Para que pueda Ponerlo en práctica Es algo muy sencillo Y es algo rico Lleva de todo Para que los niños puedan comer lo que necesitan Vamos a Sobre el camarón Vamos a Agregarle un poquito de sal Vamos a Continuar sofriendo Ya tenemos sofritos los camarones Vamos a ponerle el tomate Ahora vamos a agregarle la cefran Que es algo muy importante El azafrán es Es un condimento Que es bastante carito Pero vale la pena Para darle color y sabor Y aquí tengo un condimento Que yo preparo Para la paella Que es achiote Chile paprika Un poquito orégano Y ajo en polvo Vamos a agregarle Lo demás Vamos a agregarle el arroz Suficiente para lo que estamos haciendo Y usted puede usarle Si se le hace más práctico Puede usar Para el caldo de pollo Yo No Porque lo que voy a hacer Es ponerle un poquito De consome de pollo Ya tengo el El agua probablemente hervida Para agregarle Vamos a agregarle las almejas Que ya las tengo lavadas Y si ustedes pueden apreciar El color que ha tomado Y como les dije Vamos a echarle un poquito De consome de pollo Solamente Que esto ya está rico Y a mi me encanta La pimienta en todo Un poquito de pimienta Solamente Y también Aparte del condimento Que tenía Que ya tiene Un poquito comino Voy a agregarle Un poquito más de comino Un poquito de comino Y aquí estamos terminando Ahora vamos a ponerle La carne de langosta A veces cuando tengo tiempo Como pueden ver las manos Cuando tengo tiempo Compro la langosta La hervo Y luego le saco la La carne Usted también puede comprarla Ya hecha Es bastante carita Pero vale la pena Es muy rica La carne de la langosta Es muy necesaria En la paella Esta vez La compré Ya la carne De la langosta Como pueden ver Las manos Sale un poco más cómoda Comprar entera La langosta Y Extraerle la carne Pero esta vez Necesitaba hacerlo rápido Y tuve que comprar La langosta La carne de la langosta Aquí se la vamos a poner Ya esperando El toque final Que esté la paella Y esto está rico Si ustedes pudieran Oler Este aroma De la Paella Me dieran la razón Está riquísima Y esto simplemente Es una idea más Cómo hacerla Y ahorita vamos a ver El final de la paella Y aquí está El final de la paella Ahora le vamos a apagar Y este es el final Y ahora vamos a emplatar Y como pueden ver Esto está Rico Está delicioso Y esto ha sido todo Por este día Aquí se las dejo Les va a gustar Está riquísima Y ahorita me voy a servir yo Hasta la próxima Regálenme un like Suscríbanse Comparten el video Y hasta la próxima Y que el Señor Les bendiga ¡Gracias!